Hola, mi nombre es esclavo Me ha creído a tus pies Te propongo ser mi dueña Que te adueñes de mi piel Que sujetes a mis labios A tus besos que son miel Necesito dueña Quiero serte alguien Quiero tener hilo Como en ti querer Necesito dueña Y tú tienes porte Traes el uniforme De lo que soñé Necesito dueña Alguien que me entienda Y que se dé cuenta De que tengo sed De ser amado Por alguien como tú Que tenga esa luz Que hay en tu mirar Necesito dueña Necesito dueña Quiero ser de alguien Quiero tener hilo Quiero tener hilo Como en ti querer Necesito dueña Y tú tienes porte Traes el uniforme De lo que soñé Necesito dueña Necesito dueña Eso y nada más Eso y nada más Lo que soñé ¡Para! 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 Gracias.